buenas tardes acá estoy para mostrarles las propuestas que tenemos para el invierno en este caso vamos a dictar tres talleres y el primero va a ser el de bitácora una bitácora como ésta con estructura flexible con hojitas y lisas y costura expuesta y bueno y detalles que después vamos a ir viendo en el taller si ese taller se va a dictar el 20 de julio de 15 a 19 todos los talleres van a ser en el teatro del jardín teatro laboratorio y que está ubicado en andarte de argentina 417 entonces el primer taller que vamos a estar es el de bitácoras y va a ser el 20 de julio de 15 a 19 horas el taller del 23 vamos a hacer un una encuadernación como ésta más de gala más de de fiesta o de evento en el que vamos a personalizar la primera tab la primera hoja vamos a trabajar con detalles como el grabado sí y bueno vamos a ver si podemos hacer algún tipo de de detalles como las punteras y específicamente es este tipo de encuadernación se puede usar como álbum fotográfico o como el libro de firmas para eventos por eso tiene como un poquito más de brillito y se va a dictar el 23 de julio el horario es de 15 horas a 19 horas el último taller y en el tercero va a ser el 25 de julio de 15 a 20 horas y va a ser la caja contenedora sí para poder entregar el libro de firmas o álbum como como lo quieran llamar es una es versátil digamos el tipo de encuadernación lo pueden ser para varias cosas entonces también vamos a hacer un grabado para personalizarlo y bueno básicamente eso serían las tres tres las tres propuestas que tenemos para el invierno todos los talleres son en julio y todos los talleres son en el en el teatro laboratorio el jardín y bueno más o menos los horarios ya se los pasé los aranceles me escriben y me contactan a mi teléfono al 294 5 60 41 33 o en las redes vico punto tita en instagram y vico punto tita doble alfo al final en facebook y ahí nos contactan para ver cómo coordinamos para anotarse los talleres para participar en los tres talleres básicamente en el primero no es necesario que haya que tengan experiencia pero en el segundo y el tercero un poquito sí o por lo menos que realicen alguna tarea manual sí porque hay que trabajar con mayor precisión y con herramientas que en esta en esta primera etapa no lo vamos a tener pero no es de todas maneras no es expulsivo digamos si no saben no han hecho nada encuadernación pero si hacen algo de manualidades ya sea tejer bordar cualquier cualquier cosa que tenga que ver con motricidad final nos alcanza para poder desarrollar esta este tipo de propuesta incluyen todos los materiales solamente se tienen que acercar el día de la jornada con ganas de trabajar y no mucho más con ganas de pasar una tarde linda para el taller de bitácoras es de 10 personas y para el de alguno o un libro de eventos y caja contenedora es 55 personas por un taller y se achica un poco porque es como más compleja el tipo de encuadernaciones tiene que ser un trabajo más personalizado y bueno nada y por tiempos también ese sería el cup cinco participantes y 10 en el primero hasta el mismo día de cada uno de los talleres si hasta la mañana podemos podemos tener lugar así que si por ahí andan de paseo por acá justo en el invierno y se enteran de la propuesta pueden comunicarse y llamarme cuando lleguen o cuando o en el mismo día en la misma jornada de del paya bien